Saludarlos, bienvenidos de nueva cuenta, ya saben ustedes que estamos aquí desde este momento hasta las 3 o 3 y media de la mañana hasta que esto se termine, hasta que cumplamos con las llamadas, con las solicitudes, con las sugerencias que ustedes a través de las líneas telefónicas de Canal 11 de Televisión nos hagan llegar. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarse desvelando, recuerden que estamos viernes y sábado desde las 11.30 de la noche hasta las 3 de la mañana, 3 y media para servir a ustedes. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues tenemos la actuación y ya está con nosotros en vivo de Miriam Núñez. Vamos a escucharla, en él lo personal me gusta mucho y hay cosas muy interesantes con las que vamos a platicar con ella. Tercera llamada, Felipe de la Lama nos habla de la obra Educando a Rita, que nos enviaron pases para obsequiárselos a ustedes. En la sección que iniciamos hace 8 días sobre problemas de cáncer y que hubo muchas llamadas que por ahí se quedaron pendientes, tal como habíamos prometido a ustedes, el doctor Julio Molina está aquí para contestarles y además hoy se tratará modelos psicoterapéuticos los psicoterapéuticos aplicados al paciente oncológico, estará la doctora Gabriela Aispur y la doctora Beatriz Taladrid. Estarán como invitados los organizadores del cuarto concurso nacional de los valores del ROC. Dagoberto Sánchez Bretón y el Capitán Cervantes en la sección de Deporte y Mundo nos hablan hoy del Concord, nos hablan de los cohetes teledirigidos y de los cohetes de ataque, de combate, ¿así se llaman? Muy bien, hay otros cohetes pero de esos no van a hablar el día de hoy. La contaminación ambiental será tratada por Yasmín Alessandri. Por ahí hicimos una entrevista a Gaby Brimer, Gaby Brimer nos hizo el favor de enviarnos también libros para ustedes que obsequiaremos. En la sección de Dagoberto les regalarán por ahí algunas calcomanías para el automóvil, para la bicicleta o si tiene avión también se lo puede usted poner ahí. Detrás de la barandilla hoy nos hablan sobre incendios y explosiones. Manuel Payares, nuestro compañero Manuel Payares, hoy se instala de nueva cuenta en la casa de Federico Curiel Pichirilo para continuar con la plática que iniciara el día de ayer. La señora Aidee del Carmen Ortiz, que dónde le pueden escribir al licenciado Miguel de la Madrid. A la sección de Manuel Payares. Manuel Payares inició ayer una plática muy interesante con Federico Curiel Pichirilo, quien por cierto después de la entrevista tuvo la amabilidad de llamarnos por teléfono para dar las gracias. Vamos a ver qué nos platica ahora en este segundo día de entrevista con Manuel Payares. Queremos enviar un saludo a Rocío Mendoza, que nos llamó por teléfono, y a don Miguel Salida Muñoz. Adelante. Muchas gracias, señor Carabajo. Queridos amigos, muy buenos días en su programa Buenos Días. Vamos a continuar nuestra charla con don Federico Pichirilo Curiel, pero ahora tendremos también la participación de su hijo Francisco, a quien ayer escucharon cantar y tocar el piano cuando interpretaron algunas cositas también con su esposa Claudia. Pero antes que otra cosa, buenos días Francisco, ¿cómo te va? Con tu permiso. Buenos días, Federico, ¿cómo te va? Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, Federico. Oye, hay una cosa, bueno, varias interesantes con Francisco y con Federico, pero antes de que se me olvide, porque ayer quedamos, recordarás en que nos ibas a comentar de este homenaje que te hizo Gonzalo. Pues sí, fue muy bonito. ¿Y cuándo fue esto y en dónde? Sí, mira, fue en la XW, también había televisión, fue un año antes que hubiera televisión, y este, y de él salió, y de él nació, y tuvo una gentileza muy bonita, porque cuando hizo una película que se llamó, este, ocho años luego sobre las personas, entonces él hizo la música. Fue cuando empezó María Dubán en el cine que hacía de mi novia, y él vio a Quintana que en paz descanse, y Aguilar que también murió, y Fárez que también murió, sobrino de el señor Fárez, y este, entonces, cuando murió, él le pidió una canción, y él tuvo la gentileza y dice, mira, ese tipo de canciones, las hace mejor mi primo que yo, entonces hice dos canciones para la película. ¿Qué fueron cuáles? Una que se llamó, este, hijo, ahorita no me acuerdo. No, no lo recuerdo, ¿no? ¿No es? Ojitos, sí. No me acuerdo. Sí fueron dos, las que cantan, me encantan, me encantan. Y entonces él estaba haciendo la música, y cuando yo estaba en Tlaco Tarpán, firmando, él murió. Pero fue un detalle muy bonito, y una, y un poco antes, me había hecho ya el homenaje en la W. La más muy gracia. ¿Originado por él? No, no. Creo que tienes como cuatrocientas canciones, ¿no? Sí. Cuatrocientas canciones. Nana Panchi es una de ellas que cantó Pedro Infante. La Chamuscada. La Chamuscada. La Chamuscada, que se hizo película también, ¿no? ¿Cuáles otras, así, de las...? Pues el Pichirilo, que se hizo. El Pichirilo, orilo, orilo. Por Ruchurto, tuvo la gentileza también de que a esa canción le dedico a una calle, que es en el Hierro. ¿Pichirilo? Pichirilo, claro. ¿En qué colonia está? En Aragón. Sí, se dice donde está bien ese detalle. Sí. Oye, ¿y por qué el Pichirilo, pues? Porque estos monstruos están aquí, ¿eh? Ajá. Un día íbamos para Cuernavaca y tenía un carrito. Antes con... Yo tuve el carro de Pedro Infante, que me lo vendió después, el convertible que le sacaban las películas. Ajá. Pero antes tenía otro carro, entonces íbamos para Cuernavaca. Íbamos para allá, entonces, porque estaban muy niños. Me dice, papá, dale un carro, una canción al carro. Y empecé con la tonada. Pichirilo, orilo, orilo, Pichirilo, orilo, ¿verdad? Y salió la canción y pegó. Sí, claro que pegó. Y luego hicieron una bola de talleres y camiones y todo esto, con el nombre de Pichirilo. Exactamente. Y entonces le gustó mucho al hijo de Ruchudo. Y le puso el nombre a la calle. Una que hay en Aragón. Quisieran alcanzarlo, por favor, allá hay un Ariel, si son tan amables. Porque ya estamos hablando de la carrera cinematográfica de Federico. Yo quisiera que nos recordara cuándo y por qué película ganaste este Ariel. Bueno, esa película fue por el buen ladrón. Lo curioso de ese Ariel es que a mí Raúl Leanda me estereotipó en películas de cómicos. O sea, de galán cómico. O sea, con Rosa Castilla, con todo el mundo, ¿no? Sí. Cómico. Y yo tenía ganas de hacer un papel dramático, que es lo que me gustaba. Entonces, la única que me dio la oportunidad fue la mamá de Angélica. ¿Angélica Ortiz? Sí. Entonces un día me dijo, mira, este papel lo estaba peleando Miguel Alemán. Hasta a Miguel Alemán le gustaba el papel, más que no lo dejó el papá. Y entonces, si te lo voy a dar aquí, pero abusado, te vamos a dar una prueba. Con Marcia Lacerna, que fue el director. Y este, Rubinsky también lo quería, Rubinsky. Y bueno, salme la prueba, ahí en los estudios plazos. Entonces, pues hice la prueba y les gustó. Yo estaba haciendo entonces una película de la última, aquí dejó un trastor en México, que se llamó El Último Rebelde. Sí. Con Carlos Tomás, que ahí tengo fotos. Y les gustó. Entonces hice el papel, el único papel que hice serio en mi vida. Y con eso, ¿qué era? Fíjate, pues como que ya estaba predestinado. Con su permiso, lo voy a poner. Lo gané a Andrés Soler y a Riquel. En la tercera estaba Andrés Soler y Carlos Riquel. Y Raúl Ramírez. Ah, y Raúl Ramírez. Sí, Raúl. Raúl Ramírez. Pues muy interesante. Federico, ¿cuántas películas filmaste como actor? 80. 80 películas. Bien. Ahora, si me permites, quisiera platicar un poquito con tu hijo Francisco. Claro. ¿Tú te dedicas a dar clase de música, Francisco? ¿Tú estudiaste en el conservatorio? Sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes dedicada a esa profesión? Ya hace 15 años. 15 años. Y nos comentabas ayer algo en relación con el festival que íbamos a cantar, que participó alguna de tus canciones. Sí. ¿Cuál fue? Rock and Roll. Rock and Roll. Ya se ha... Por cierto, creo que te dieron un disco, ¿no? Sí. Un disco de platino. Sí. No sé si lo alcance a captar la cámara. Está en el ángulo superior izquierdo de aquel muro. Esto fue precisamente por las altas ventas de este número. Pero también tenemos interés en conocer, oye, tan joven y dos operaciones del corazón. ¿Desde qué provino esto, Francisco? Pues fue por fiebre reumática. Ajá. Por angina. ¿Ah, sí? A los 11 años me dio la primera vez. O sea, a los 11 años ya tenía la lesión. Entonces así me la pasé hasta los 21 sin poder correr ni nada. Porque me ahogaba. Y ya a los 21 me operaron la primera vez. ¿Aquí en México? Sí. Ajá. Con el doctor Hamman. Guillermo Hamman. Y luego hace año y medio tuve un problema con la válvula. Tuve una parálisis. Una embolia. Que gracias a Dios se... Se corrigió. Sí. Y entonces me volvieron operas. Caray. Pero estás bien. Te veo ya muy bien. Ya. Tienes que seguir algún ritmo. Bueno, no. De ir a... No, ya no. Normal. Y además voy al doctor cada tres meses. Ajá. Para los exámenes de... Comunes y corrientes. Ya estar controlándote. Ajá. Alguna dieta o algo así. No, nada. Incluso nada. No, nada. Las infecciones son los peores. Pues sí, no te dio pánico. Perdón, Leo, porque eso... No sé, a mí me da mucho miedo saber que me van a operar o algo. Pues ya cuando estuvo en eso, se hace una lidia. Ajá. El que está por fuera no, pero cuando uno lo vive, o se adapta a uno, o no hay otra. Pues sí, ya no te quedas... No tienes el cassette de... Otra alternativa, ¿verdad? No. No, no lo tengo. Ay, olvídate. Sí. Y tú compones también con mucha frecuencia... Pues ahorita a raíz de este... de este festival empecé, porque por lo mismo de las operaciones, y eso no había yo tenido una continuidad. Ajá. Y ahorita, a partir de este festival, ya estoy trabajando más de lleno en una compañía, y estoy, este... me da la oportunidad ya de estar trabajando más, sí. Más frecuentemente, siendo más conocido. Y creo que das clases también, ¿verdad? Sí. En clases particulares. ¿En cuántos alumnos sí? Uy, tenía como 50 en la semana. Acá. Daba clases de 9 de la mañana a 11 de la noche. Mucho trabajo. Pero ahorita ya con esto, ya lo... casi en su totalidad lo he tenido que dejar. Pues sí. Ya no sé. Claro, eso no va a complicarse la vida. Pero hay otra cosa también, por lo que estábamos comentando fuera de cámaras, tú también tienes un parentesco político con lo Venciano Carranza, porque tu esposa creo que está imparentada. Por eso digo que es un político en tu casa, ¿no? De la abuelita misma que hablaban, ayer, ella se casó con un sobrino de Venciano Carranza. Mi esposa es Carranza. Sí, es así, es curioso, ¿no? De Amado Nervo, descendía de Amado Nervo, y está imparentada con Venciano Carranza. Sí, entonces, su abuelita se casó con ella y vivió muy joven, a los tres años de casada. Porque él estaba... el señor Salvador Carranza, que era el sobrino, pues tuvo en la revolución y todo eso. Y, este, pues sí, hacía, por parte de mi esposa. Oye, Federico, ¿y a ti no te tocó andar en esos aspectos bélicos de nuestra revolución? A mi padre. A tu papá. A mi padre, sí, porque a mí me dio un poco muy difícil en Guadalajara. Porque mi padre, aparte de militar, era... su oficina era el ferrocarril. Entonces fue maquinista ferrocarril de su pacífico. Entonces, nosotros somos emparentados también con Álvaro Obregón. ¿Eh? Caray, güey, de sorpresa en sorpresa. ¿De dónde viene esta relación con Álvaro Obregón? Martínosa, porque la sobrina de... digo, la que era hija de Álvaro, la sobrina de él, se casó con un tío mío. Entonces, entramos en paréntesis con él. Entonces, él tenía la amabilidad, se puede decir. Mi padre fue el presidente municipal en casi todos los pueblos de Salisco. Entonces, cuando estaba en Ocotlán, en el fuerte, este, Álvaro Obregón llegaba y, este, y se quedaba con nosotros ahí un fin de semana y jugaba, ya dominó con él. Y una vez me ganó el sombrero. ¿Ah, sí? Le gustaba jugar, digo, vacilarme, ¿no? Ajá. Pues estaba jugando dominó, y me decía, te voy a quitar el sombrero. Y me lo ganó. Y tenía un recuerdo muy lindo de él. Era una cinta muy linda, sobre todo a mi padre, lo adoraba, ¿no? No recuerdo la muerte, estábamos en mi padre, el presidente, el director de apendencia en Guadalajara, cuando murió Álvaro Obregón, se va a asesinar. Y, este, me acuerdo que esa noche, nos pasamos llorando. Ya lo creo. Ya lo creo, son recuerdos, pues, realmente no. No, realmente, precios, dramáticos, ¿verdad? Ya, además, una cinta muy linda. Ya lo creo. Tiene una amabilidad, y una... A mi padre lo quería, bueno, a mi madre, pues, de hablar, ¿no? Te voy a poner cosas muy bonitas. ¿Qué te parece si cambiamos un poquito de estado anímico y te recuerdo aquella noche que bailaste con Elizabeth Taylor? Ah, bueno. ¿Verdad? No, mira, pues, mira, es que no me gusta hablar de él, vamos a ver otra gente. No, pero es que hay que hablar de ti. Bueno, él no quiere mencionarlo, pero sí estuvo una noche bailando tres tandas con Elizabeth Taylor. Oye, es que no podía soltarla. Sí. Estaba linda. ¿Estaba? Maldita. Bueno, todavía estaba un poquito embarnecida, pero todavía está... Bien, oye, pues, ahora ha llegado el momento de que escuchemos algo de música y por eso es una familia de artistas. Ah, bueno. Aquí está Roxana. Roxana es la hija menor de Federico. Recordarán que nuestra plática de ayer nos comentó que cuando desafortunadamente falleció la esposa de Federico, él envió a su hija a estudiar a Alemania. Ahora, Roxana nos va a cantar un tema acompañado al piano por su hermano Francisco. Pero si usted quiere, quiero que nos explique, por favor, Francisco. Creo que esta canción apenas acaba de nacer, ¿no? Sí, esta la estuvimos planeando. Ella está trabajando conmigo ahorita para los temas que estamos haciendo. Ajá. Está como letrista. Y en esta canción se dedica algo. Y esta la hicimos, ahora que nos pusimos a... Hace unos días, el 26, se cumplieron 15 años, el 26 de julio, de la muerte de mi mamá. Ajá. Pues entonces es una amicia para los televidentes del canal. Ahora les quiero explicar una cosa. Por esa razón lógica que nos acaba de explicar Francisco, pues Roxana no sabe la letra. Lo que va a hacer es que, con el perdón de ustedes, va a leerla mientras nos hace el favor de cantarla. Y nosotros les damos un aplauso muy cariñoso. Muchas gracias. Y nosotros les damos un aplauso muy cariñoso. Poco a poco pude crecer, pero ya no te puedo ver. Mal despertar, tu ternura quisiera sentir y de nuevo estar aquí. Estuve aquí, o quizá la siguen volando, para poderte alcanzar, aunque sea en mi pensamiento, conmigo siempre estarás. Gracias. ¿A qué se dedica? Bueno, yo estudié Sociología, todavía no termino la carrera porque nació mi bebé, pero ahorita me estoy dedicando a escribir letras con mi hermano, que compone música. ¿Y a usted le gusta cantar? Pues sí, pero canto muy feo. ¿No quiere estudiarlo más para dedicarse profesionalmente a eso también? Me gustaría, pero me gusta más hacer otras cosas, prefiero terminar mi carrera. Yo estudié en Alemania, el otro vino a Baton Rouge, en Luisiana. Es la señora que cuando tenía 12 años de edad, ¿verdad?, se fue a estudiar a Alemania. A Colonia. A Colonia. ¿Y luego se fue a Estados Unidos? A Baton Rouge. A Baton Rouge. Pero ya a casar. Ya a casar. Creo que su esposo es de Durango, ¿verdad? Sí. ¿En dónde se conocía? En Monterrey. ¿Ah, sí? Él estudiaba ya, yo estudiaba ya también. Ajá. ¿Y cuánto, cuánto años tienes, señora? Uno. ¿Uno nada más? ¿Qué edad tiene? Un año, cuatro meses. Ah, pues está muy pequeñito todavía. Bien, ahora quiero que platicamos un poquito. Dentro del campo de las anécdotas, Federico, tienes una muy interesante con Bernard Shaw. Sí. ¿Quieres contárnosla, por favor? Bueno, yo que estaba muy joven todavía, yo ya casi, casi sabía inglés. Y un primo mío tenía una agencia de viajes en Guadalajara. Entonces me pasaba grupos que venían de Formas, lideraban Formasatlán a Guadalajara y de Guadalajara se venían a México por tren. Entonces, un día me pasó un grupo. ¿Quién es el grupo que venía? Yo a Bernard Shaw. Y él cae bien. Entonces, abridos ocho días juntos. Pero yo sin saber quién era, qué era él. Yo estaba estudiando precisamente el tema de Pygmalionde en la escuela. En el Colegio Salesiano en Guadalajara. Y cuando ya salió el tren, que arrancó, llegaron una bola de periodistas a preguntar quién había andado a conocer el show. Entonces le distogió. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le contó? Le dijo, ¿qué es el show? Y después Bernard Shaw. Y me dio un coraje porque ni siquiera me dio a todos los felices. O sea, estaba tratando de buscarlo, lo tenía enfrente, no sabía qué era él, hasta la despedida, ¿verdad? ¿Tú tuviste también algunas intrusiones por el cine en Hollywood? Sí, bueno, he dirigido a gente de Hollywood. Mira, hice dos películas con John Caroline, que yo las miraba mucho, desde que era esta. Y luego dirigí a John Derrick, dirigí a Jeffrey Hunter, que ha murido desgraciadamente. Y para mí fue muy, muy experiencia. Y también con Don Emilio y Indio Fernández tuviste mucha participación. Con Emilio fue con Vision of the Toys, con Robert Stanwyck, y con este, Pedro, que es muy amigo mío. Pero tú también, dentro de tantas cualidades como tienes, Federico, ¿escribes historias para cine? Sí, todas. ¿Cuántas tendrás? Pues, dirigidas, digo, escritas. Pues hoy tengo como 125. Pero ya es filmada. ¿Ya filmada? Sí, claro. Sí, no, es... Nada más dos o tres hechos de otros escritores, como Ramón O'Gono, o... que he llevado a Fotores Portillo, pero todos los demás han sido mis sueños. Y tengo entendido que estás preparando, entre otras cosas, una que se llama Provinciana. Provinciana. Y otra... Chitocano. Chitocano. ¿Cómo están los planes a ese respecto? Bueno, nosotros ya teníamos que haber empezado Chitocano, en Monterrey, en Macalén, en San Antonio, y en este, en Hallingen, y en Nígopas, pero se armó el productor. Entonces se retrasó un poco la filmación. Se supone que la semana pasada me hablaron para decirme que me esperaba un poquito. Que en el momento que ustedes bien, ya empezamos. Bueno, y también en el caso de Provinciana, según me comentaste alguna vez, se... me están barajando los nombres de... Sí, de Gabriel Kinn y de Iris Chacón, para el papel principal. Sí, claro. Iris Chacón era la primera que lo iba a hacer. Pero hubo muchos problemas ahí de programación de sus cabarets y escocones. Yo trabajaba mucho en Nueva York, para los puertorriqueños. Sí, porque es puertorriqueño. Pero me dio mucho gusto porque entre todas las historias que tenía ella, escogió a la mía. Entonces me invitó un día, me habló por teléfono, me discriminó a su casa, entonces me mandó el boleto. Estuve con ella un fin de semana en su casa, con ella y con su esposo, Bruno Faria. Y la íbamos a empezar, además que es lo que pasa siempre, ¿no? Que empiezan los desavenes entre ellos, ¿ves? Entonces se cambia el boleto. Entonces la profesora de Olga Abril, que es profesora también de misa, de Rosana, de baile, que es la que le corrió a Garfield y todo, ¿no? Sí. Entonces, este, a través de ella, me conecté con Olga Abril, y Olga Abril se le cantó la historia. Entonces hoy estamos en eso, ¿ves? ¿Y a usted, señora Rosana, no le gusta el cine? Sí, baila tahitiano también, y baila todo. ¿Baila tahitiano? Sí. Mira, baila tahitiano, hace letras, ya la oímos cantar, pero también le gustaría hacer cine, ¿no lo ha pensado usted? ¿No ha tenido oportunidad? No he tenido ni se me antoja, la verdad. Ya trabajó conmigo, una película, que no sea tonta. ¿Cuál? ¿Cómo se le tenía? Como, no sé, y salí caminando diez patios. Bueno, por eso. ¿Y cuando pasé el quinto patio? ¿Un beat en quinto patio? Ajá, ajá. Pero, ¿por qué no le gusta a Roxana? No sé, no me gusta. ¿No le atrae? No. ¿No le atrae? No, no es mi carácter. Ajá, sí. Oye, Federico, y tú sigues creando canciones, ¿verdad? Siempre sí. Me comentabas, por cierto, creo hace dos o tres días nació una... Sí. ¿Cómo se llama? Nuestro Problema. Nuestro Problema. Tú dices que te viene la melodía y te viene la letra, pero yo creo que eso es un don ya muy especial, porque a mí no me viene nada. No sé, ¿verdad? Oye, como que te viene el gordo a la lotería con los tines, ¿no? Pues sí, pero para que te llegue el gordo a la lotería, imagínate nada. Sí, pero aquí pasa cierto, muchas veces estoy acostado, dormido, y de repente despierto, y me empieza una cosita así rara, como campanita, y empiezo a llegar la melodía y empiezo a llegar la letra. Ajá. Y luego tengo siempre la grabadora en mi cama. Para dejar la memoria. En ese momento ahí mismo la canto. Ajá. Pues la compongo. ¿Estudias de tu música? Nada. Nada. Entonces... Soy el tipo más desafinado, más desentonado del mundo. ¿Pero cantaste alguna vez? Pues como decía, este, Gonzalo, tú eres composto de chiquitos, poliopocinimos. Ajá. Sí. Entonces, ¿quién te pasa la partitura, la melodía? Bueno, tengo la editorial. La editorial que yo, cuando hago una canción, la grabo en cassette, la canto, la con guitarra, la grabo en cassette, se las llevo, entonces ellos ya hacen toda la regla y empiezan a promoverla. Ajá. Ellas hacen el guión, hacen todo, ¿no? ¿Y algunas de sus composiciones están por grabarse, Federico? Pues sí. ¿Qué canciones están por grabarse? Pues mira, tengo ahorita como cuatro, este, cuatro canciones que hice, de las últimas, que se supone que ya se van a grabar, con Vicente Fernández o con Valentina Leyva, que me acaba de grabar una. Precisamente con la que jugó en el festival, este, Jorge Vargas. Y, este, Lola también quiere canciones mías. Tío, bueno, afortunadamente yo ya no tengo que ir a buscarlos, güey, sino que ellos me llaman, ¿ves? ¿Qué canciones tienes? Entonces, ya ellos se encargan de grabar. Bueno, una cosa es que te pregunte qué canciones tienes, y otra que te encarguen en particular, ¿algunas será el caso? Sí, me encargan, claro. Vale, este, por ejemplo, me he encargado muchas canciones para temas de película, como El Repatriado, con Vicente Fernández, que he tenido que escribirla, he tenido que escribir en el mapa de Estados Unidos, porque es un tipo que, un bracero que entra de contrabando y entra por, ¿cómo se llama? Por acá, por, por Matamoros, y al final lo sacan y logran salir por Tijuana, que se hizo una película con ese nombre. Entonces, ¿me encargan las canciones? Me encargan, acabo de hacer las musiqueras para El Gordo Delgado. Para Arnulfo. Para Arnulfo, la hicimos en California, y la tuve que escribía también así, pero así de volada. Pues creo que se han filmado en muy breve tiempo estas películas, ¿no? Sí, bueno, por lo largo de dos semanas, tres, bueno, por eso yo creo que es absurdo. Es muy rápido, no se pueden hacer, creo, buenas. No, no te dan tiempo de equivocarte. No, digo, el estándar son cuatro semanas. No, de verdad, sin muchas películas, ¿no? Pues cuando menos cuatro semanas. Eso es lo mínimo que se debía de grabar, de hacer una película. Oye, y a ti no te... Yo antes hacía películas, por ejemplo, hacíamos en los estudios de América, hacíamos cuatro películas corridas, que eran trece episodios. Sí. Y cada trece episodios era una película. Entonces, ya sea, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Me está haciendo así la señora Rosana, porque está apenada, porque el niño está llorando. No se preocupe, no se preocupe. Bien, oye, y a ti no te ha dado, o a lo mejor sí ya has producido, ¿Y tú también? Produce una película que ahorita presenta a la Samba en el mundo de Buenos Aires, que se llamó Juicio de un Ángel. Fue una coproducción con España y con Puerto Rico. Con un niño español, con un fotógrafo español, muy bueno, porque yo tengo un bagasoli. Y el niño se llama Ángel Mateo. Y este, con Dacia González me lleva a Dacia, y a Rafael Betra. Dacia González, la esposa de Luis Alcárez. La esposa de Luis Alcárez. ¿Y no vas a producir más, Federico? Mira, quiero descansar, porque hace muchas cosas. Muchos años. No, pero esperas. Te esperas porque no ves nada positivo. Porque toda la gente quiere dinero ya al día siguiente. O sea, el productor quiere que empiece la película y dar dinero al día siguiente. ¿Ya? ¿Ya vamos con la música? Cuando quieran, ¿eh? Bueno, pues recordarán ustedes que ayer... Te agradezco mucho de parte de su visita. Espérate, nos vamos a despedir un ratito. Es que sabes que quiero hacer referencia, porque si observas ha habido un común denominador en el aspecto musical. Ayer primero nos entonaron Francisco y Claudio. El último adiós. El último adiós. O sea, entre familia. La noche del adiós. La noche del adiós. Después, él tocó al piano una creación que le hizo para su esposa, Claudio. Luego, Roxana nos hizo el favor de cantar un tema que dedicaron a su madre. Y ahora, pues, los niños no se quieren quedar atrás. Ellos han participado en un festival de canciones y nos van a ofrecer ahora un tema. ¿Cómo se llama, Francisco? Muñecos de papel. Muñecos de papel. A ver, este, Jania, ¿les vas pasando el micrófono a los chicos? Sí. Para que nos vayan diciendo su nombre, por favor. Álvaro, Julio, Jania, Diego. Diego. ¿Y la pequeñita? ¿Cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Claudio. Ajá. ¿Esta es tu hijita? Sí. Ajá. Ajá, muy bien. Bueno, ¿qué nos van a cantar, Jania? Muñecos de papel. Muñecos de papel. Es algo así como una rueda infantil. ¿Recuerdan ustedes esos años mozos tan bonitos que hemos tenido todos? Cuando cogidos por las manos, en los parques o en el patio de la casa, hacíamos gala de esa alegría, de esa ingenuidad, de algo que es tan hermoso. Vamos a vivir un pasaje precisamente como ese que les he descrito. Aquí está el tema que les ha anunciado Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre, les damos un aplauso. Jania y nosotros, con el cariño de siempre. Te agradezco mucho la atención que has tenido Que me parece muy valiosa Gracias Muy amable, Federico, que sigan tus éxitos Señora Roxana, también muchísimas gracias Ya se calmó el bebé Muchachos, también gracias, qué bonita canción Francisco, muchísimas gracias Por favor, un respetuoso abrazo A tu señora Claus Señoras y señores, pues es todo Yo les agradezco muchísimo que nos hayan hecho El favor de tu compañía durante estas dos noches Y si Dios nos da vida, aquí nos veremos la próxima semana Como siempre, con una grata sorpresa En su emisión de Buenos Días Que la pasen muy bien Los dejamos con Don Luis Carvajos Gracias al maestro Federico Curiel Muchas gracias Grande de la música